Bueno amigos, para solucionar el problema lo primero que voy a hacer es sacar las tuercas acá, ok? Y vamos a cerrar las válvulas, de tal manera, vamos a hacerlas todas cerradas de tal manera que vamos a colocar presión pero nada más a esta parte de la tubería y no al condensador, ok? Y de esa manera vamos a ubicar la fuga primero para saber cuáles de las conexiones quedaron mal hacer luego las reparaciones y ahí sí vamos a hacerle vacío completo al equipo para hacer la carga del refrigerante, ok? Entonces yo voy a cerrar las válvulas para no ingresar el refrigerante a la condensadora ya sabemos que es nueva y no tiene problemas, los problemas son en las conexiones, ok? Vamos a cerrar completamente acá Ya cuando llegue al final, ya usted le da un pequeño torque final para que no quede botando, ok? No haya, quede bien cerrada pero no tan duro, hasta ahí, ya Bueno, ya ahora sí voy a ingresar el manómetro y voy a ingresar el refrigerante para ubicar la fuga Ok amigos, miren, ya he conectado el manómetro aquí a la válvula, ok? Y lo que vamos a hacer es abrir acá el manifold, ok? Y vamos a ingresar el refrigerante, no importa que sea en estado líquido o gaseoso, ok? Porque en este momento vamos a buscar fuga Ese refrigerante luego lo vamos a sacar y ya cuando vayamos a hacer la carga, recuerden que es en estado líquido Bueno amigos, miren, con una presión de 110 PSI ya conseguí la primera fuga Miren acá Ahí se vio, vamos a ver, vamos a colocarle más Miren, miren la espuma delgadita que le estoy colocando para que salga la burbuja, miren Miren la espuma delgadita, miren Ahí está, miren, miren, miren como revienta Y ahí está la primera fuga, ok? Vamos a ver aquí esta conexión Y vamos a buscar un espejo para ver por la parte de atrás Ok amigos, lo otro es colocarle la burbujita, ok? Ya vimos esa fuga del lado Ya sabemos que ese conector hay que cambiarlo, el de 3 octavos, ok? Ahora vamos a ver por detrás, ok? Para eso utilizamos un espejo Y ahí vemos todo lo que es la conexión por detrás y por delante, ok? Más que todo esta unión de acá Esta unión de acá Y aquí tiene como que esto lo soldaron Y puede también fugar aquí Vamos a ver Bueno, aquí en la soldadura que hicieron no tiene fuga De momento es esta unión Esta unión de 3 octavos a 3 octavos, ok? Bueno, vámonos a la parte de la unidad interna a revisar también Bueno amigos, mire, ya he subido la unidad interna, ok? Acuérdense que las Mave tienen esta laminita para uno colocarla hacia arriba Y estamos revisando Como esta es una instalación reciente Y aquí no tenemos nada de aceite, está limpio Eso quiere decir que esta conexión aquí por lo menos quedó bien Y probablemente tenemos una sola fuga en el conector que vimos allá anteriormente Vamos a corregir esa y vamos a hacer vacío el sistema Y esperemos que no devuelva presión, ok? Una vez verificado donde estaba la fuga Lo que vamos a hacer es retirar completamente el refrigerante, ok? Vamos a cerrar aquí La bombona de gas ya está cerrada Vamos a sacar la manguera Eso que sale ahí Es el gas que quedó en la manguera Ok? Bueno, como ya tengo abierto aquí el manifold Ya está saliendo toda la presión que tenía en el sistema Voy a sacar aquí la manguera y voy a dejar este abierto Ok? Y en este momento voy a dejar el sistema con presión de presión atmosférica Y así voy a realizar la reparación Ok? Con esto abierto acá Bueno, entonces que me toca Me toca sacar acá Sacar esta tuerca primero Este racor Después saco este Y saco el conector O si es como yo tengo suficiente tubo acá Lo puedo cortar Y vuelvo a hacer la conexión nueva con un racor nuevo Lo tengo por acá Aquí está Vamos a hacer así Vamos a despegar acá Sacamos el racor Cortamos el tubo Y ponemos racor nuevo Como el tubo tiene aquí margen todavía Tiene una pequeña curva Y puede echar un poquito más hacia allá Lo que le corte yo al tubo Él puede echarse hacia allá Y no hay problema Ok? Vamos a hacer eso Bueno amigos Mire, ya he desoldado Y me he dado cuenta que Todo este tubo Lo introducieron En el de 3 octavos Casi que llegaba acá Y así hicieron la soldadura Que es lo que pudo haber pasado acá Que cuando soldaron No le pusieron un trapito húmedo Ok? A la conexión de P al P Porque ya esta estaba aquí Y pudo haber dañado Quemado un poquito Lo rey interno El calor Y eso hizo que Sacara fuga Ok? Entonces nosotros Al momento de soldar ahorita al final Vamos a ponerle un trapito húmedo Para evitar Que nos pase lo mismo Que le pasó a ellos Ok? Vamos a enfriar aquí Y ahora si Yo voy a agarrar Y voy a sacar aquí Mira aquí me sale ya Completamente la conexión Ok? Y ahora me toca cambiar La conexión de P al P Bueno amigos Aquí se presentó El siguiente problema Esta conexión Es de 3 octavos A 3 octavos Ok? Mire que aquí entra 3 octavos Y El repuesto que yo había traído Es de 3 octavos Puede entrar en este tubo Pero Aquí es Un cuarto Ok? Yo necesito Para poder hacer la reparación Este Esta conexión Pero En un cuarto De ambos lados Ok? Que esa No la tengo Tendré que comprarla Ya he conseguido El repuesto Aquí está nuevo Ok? Y como lo voy a colocar Bueno mire Como yo voy a soldar Este Al final Entonces Yo puedo dejar Todo Este sistema Ya Apretado Apretar acá Ok? Apretar este Apretar aquí Que todo esté bien apretado Y De último Hago la conexión Como yo tengo esto suelto Porque voy a hacer soldadura Yo puedo darle giro Si esto no tuviera Si esto tuviera Con el tubo acá No pudiera hacer todo este giro Entonces Esta Esta forma que voy a hacer Es porque lo tengo En esta posición Lo tengo de soldado El pedacito de tubo Y puedo trabajar así fácil Voy a dejar ya Esto ya listo Bien apretado Sin fuga Esto apretado Sin fuga Solamente me faltaría La conexión de P al P Y después Al final Pongo un trapito acá Para que no se me dañe El horrid Soldo Y sabiendo Que tengo que tener El manifold abierto Allá del manómetro Para que Este La última soldadura No se vaya A quedar presión interna Por eso es que Tengo que tener abierto Allá Si allá lo tuviera Cerrado Puede que haga una presión interna Que me puede sacar Una fuga Tanto en la soldadura Como en otra parte Del sistema Ok No se vaya Justi ¡Gracias!